La verdad es que mencionar que este es un proyecto, un concurso, sí, es un concurso de hecho, orientado efectivamente a empresas con la capacidad de hacer innovación, o sea, en concreto no es una de las, son bases de actividades dedicadas a empresas pequeñas, hay un encuentro nacional de pequeña y mediana empresa que es realmente multitudinario, pero esto está dentro del foco del área que yo tengo como responsabilidad, que es dedicada a promover la innovación en las empresas grandes, por eso quizás algunas de sus preguntas se orientaban a dónde está la otra pata, no está aquí. En realidad esto está suficientemente y brillantemente cubierto por Patricio, pero tiene que ver con las razones por las cuales también hacemos esto, percibimos la necesidad de un punto de inflexión en la actividad económica chilena y en realidad este es un capítulo, un área en la cual efectivamente podemos hacer. De hecho, la discusión de mejorar los niveles de productividad, de pasar desde el agotamiento del modelo, de extremar la eficiencia operacional, son conocidas, así que no voy a majear mucho más. Tenemos también un par de problemitas, tenemos quizás desbalances en lo que tiene que ver con la educación de capital humano avanzado, hay del orden de 5.000 personas becadas con sus impuestos, estudiando programas avanzados fuera del mundo, de los cuales 2.500 pueden tener una aplicación directa en cosas más industriales y otros 2.500, bueno, veremos qué puede pasar y de los 2.500 que tienen cosas más aplicaciones industriales, habría que ver si nuestra industria, academia, es capaz de ingerirlo, de aprovecharlo al máximo. Entonces tenemos un contexto en el cual tenemos un punto de inflexión en la necesidad de convertir todo este esfuerzo de innovación y de ciencia y tecnología en productividad, en definitiva aquí en Sofofa y en este contexto innovación es, valoramos la innovación que produce productividad porque es el gremio de los industriales de Chile, no porque eso sea una definición absoluta. ¿Para qué vamos a decir que el esfuerzo estatal es grande y creciente y está muy bien? Pero definitiva tenemos que a nivel de empresas convertir esto en realidad es tangible. Hay de hecho grandes esfuerzos esfuerzos sistemáticos, esfuerzos de gobierno de meterle plata a iniciativas científicas con la esperanza fundada, o no digamos, en que se transformen en la I minúscula, la que genera valor económico. Hay algunas iniciativas específicas de empresas grandes, Soquimich, Arauco, que tienen efectivamente para el entorno chileno un conjunto grande, insisto en el matiz, para el entorno chileno, un conjunto grande de gente con delantal y plata blanca haciendo I más D convirtiéndola en I minúscula. Bueno, todo esto fue suficientemente cubierto. Esto es de una presentación que se coló, así que la vamos a pasar acá. Es una lámina que se pegó. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en Sofofa? La verdad es que en Sofofa, y con esto voy a llegar rápidamente al concurso, en Sofofa uno tiene la imagen del arquero de la industria, en el sentido que el que evita que le pasen goles. Y vi a mi jefe de camisa blanca hace poco en ese rol. Pero yo trabajo en el área de la Sofofa, que es más bien el delantero de la industria. Aquella que tiene, como se llama, que ayudara a que la industria chilena avance más, convierta goles. Y en eso, en Sofofa Innova, básicamente, y dejando toda la verborrea, en la práctica esto significa que Sofofa Innova tiene que ser una interfaz entre las empresas y el ecosistema de innovación. Hace poco sacamos un sistema computacional en que todos los que les importe este tema se registran y pueden llegar más fácil a conectarse unos con otros. Ayudamos a difundir innovación con seminario y cosas que ustedes probablemente conocen. Y a veces tenemos el privilegio de articular proyectos. Como la gente le crea a la Sofofa, vienen acá gente del mundo científico o gente del mundo empresarial que dicen, ayúdame con esto. Y cuando eso puede ocurrir, se hace. Hay ejemplos que ya mencioné, cosas en medicina. Pero hoy día estamos trabajando mucho en apoyar lo que tenga que ver con la astroingeniería, con todo lo que tiene que ver con el tremendo desarrollo. Chile es el productor, esto es una metáfora, pero Chile es el productor de datos astronómicos más grande del mundo, eso es un hecho. Y eso es como producir una materia prima. Convertir eso en creación de valor es algo que nos interesa y estamos ayudando. En esto de la interfaz de empresa, estamos tratando de llevar científicos a trabajar en empresas. Tenemos esta plataforma que les mencioné. Y vamos a trabajar también en que proyectos de diseño industrial, sean de alumnos de diseño industrial, en todas las universidades que quieran, se conviertan en visibles para las empresas, pero de repente hacer un poquito como de cherry picking y convertirlo en proyectos específicos. Esto es el producto estándar, encuentros de innovación nacionales, encuentros de ciencias y empresas. Este último lo vamos a hacer también hace finales de año. Y en la articulación de proyectos, bueno, estamos aquí llegando a hecho en Chile. Ahí están las portadas, le insisto al que le falte, se lleva a sus ejemplares pidiendo menos la salida, de las versiones anteriores de este librito. Y esto en concreto, bueno, ya han sido 26 historias que se usan en la empresa y en la academia, fueron financiados por el BID, y ahora queremos hacerlo más sistemáticamente, más analíticamente, aprovechándonos del estupendo trabajo que ha ido desarrollando ese de la Universidad de Los Andes. ¿De qué es lo que se trata el ejercicio, el concurso? Se trata de incrementar la capacidad de innovación en las empresas, después de las observaciones que hicieron, tengo que poner ahí grandes. Específicamente queremos apoyar un conjunto con diagnósticos privados, los diagnósticos, los informes de los dos chanchitos que vieron ustedes en este concurso, van a ser privados. Para cada una de las empresas que contrata este trabajo, hay otro señal, esto se contrata. De las, esperamos, muchísimas más de 12 empresas que van a ir al libro, vamos a seleccionar algunas que van a publicarse, que otras veces lo hemos hecho incluyendo y está presupuestado así, con un video que les sirve, bueno, a nosotros para difundir lo que se hizo en este caso, y también a las compañías para contar lo que están haciendo Urbi et Orbi. Los resultados esperados son sus informes, libros, videos descriptivos, y eventos con toda la parafernalia que sea necesaria para destacar estos buenos ejemplos. ¿Qué es lo que se requiere para poder jugar este juego? Se requiere voluntad, un ejecutivo responsable, es un juego perdido si uno dice me interesa y después no pone a nadie que conteste el teléfono o haga las cosas a tiempo y no queremos que sea así. Pensando en quiénes podrían participar, pensamos en compañías o chicas o jóvenes, esa es una categoría, o empresas consolidadas que son, para esta definición práctica, grandes o que lleven más de 10 años. ¿Cómo se juega? Nos mandan un correo, está mi correo al final, expresando su interés, vamos a mandarles un borrador de contrato, hay una inscripción que es de 135F por empresa. Con esa formalización se inicia el proceso del equipo de Patricio, que es levantar estos datos, hacer estas encuestas, se prepara un informe de potencial de innovación, el informe que ustedes vieron en su forma tal cual como se hace en el ejercicio anual que hace ese, y ahí llegamos al punto de inflexión en que ustedes dicen, bueno, yo quiero pasar, quiero postular a ser parte del libro y lo que era confidencial, ahora estoy disponible para que sea publicado. Ahí se hace un proceso ya más de edición periodística y se prepara el libro, video, se publica y se lanza. Esto está dividido naturalmente en dos fases. La primera fase para todos los efectos prácticos es el ejercicio de levantamiento S y la segunda parte es el ejercicio del levantamiento de los casos de negocio que van a ir al libro. Este es el cronograma, resumen cortito, abrimos la puerta a inscribirse desde el 20 de abril hasta un mes después, en mayo, y esperamos, después de todos los escalones que están graficados ahí, estar publicando y lanzando esto el 2 de diciembre. Hay tiempos conversados con Patricio y con lo que ha sido nuestra experiencia en años anteriores. La letra chica, la empresa, aquí hay obligaciones para los tres, la empresa, la Universidad de los Andes y su FOFA, la empresa pedimos que designe un ejecutivo, que sea el contacto. Obvio, entregar la información a tiempo, esto es un proceso de coordinar a un número grande de organizaciones. En el caso de ser seleccionada, declarar efectivamente que quiere que se publique lo que está en el libro, el borrador que se le manda. Para los Andes, levantar y procesar los datos de toda la empresa, manteniendo la confidencialidad de la información. En la etapa 2, obtener lo requerido para el caso de negocio, que es ligeramente distinto, y revisar con los representantes de la empresa lo que se vaya a publicar. Tiene que ser un acuerdo. Y lo nuestro, bueno, coordinar esto y contratar al fotógrafo para la foto final. El costo, ya lo dije, 135 F por empresa, esto incluye la elaboración de informe y todas las actividades del concurso, es el único pago. Si usted no queda seleccionado para el libro, son 135 F. Si usted queda seleccionado para el libro, son 135 F. Y eso es, en el fondo, en el caso de que usted, como se llama, decida participar de este proceso, tiene que haber pagado la inscripción. Hay un detalle de los reportes, que yo creo que fue cubierto suficientemente por Patricio. En el caso de los casos de negocio, lo que queremos hacer es una descripción de la situación que planteó el desafío de abordar la innovación en esa empresa. Esto se realiza en el formato que es bastante conocido, el modelo de caso de negocio de Harvard, que permite su uso por escuelas de negocio en Chile. Me preguntó alguien que salió en uno de los libros previos si podía participar o no. La respuesta es sí. El ejercicio en esta versión es distinto. Las veces anteriores ha sido más bien un recorrido más relato. Ahora es un ejercicio más analítico. Así que, por lo tanto, no hay ningún tipo de inhibiciones para participar. Los criterios de evaluación son, en primer lugar, muy fácil eliminar aquellos que no quieren que se publique un caso de negocio con su situación de innovación. Si quedan 12, aplicar un par de criterios, si quedan más de 12, disculpen. En el caso de que el número sea mayor, el diseño solo consigue ese número. El Comité Editorial, SUFOFA y la Universidad de Los Andes seleccionan a aquellos atendiendo a criterios de representatividad, queremos una muestra amplia, relevancia de sus resultados en las prácticas de innovación, e interés académico. Esto al final se va a traducir en un índice de manera de poder hacer los desempates de manera analítica, que es lo que dice en el último punto. La propiedad intelectual, un punto relevante. Todos los derechos de autor del libro, video y material elaborado en el desarrollo de este proyecto son propiedades de SUFOFA. No es pasarnos rico, de verdad, aunque usted no lo crea, es una organización sin fines de lucro y lo que nosotros hacemos es poder liberarlo. Queremos hacer este ejercicio para poder liberar sin cargo a nadie estas cosas, por lo tanto necesitamos que quede claro desde el principio que los derechos emergentes son de SUFOFA. Esto obviamente no implica ningún tipo de pretensión sobre la propiedad intelectual de cosas que son de la empresa y en el fondo les pedimos que nos liberen aquello que se pueda usar en el libro. Obviamente necesitamos usar sus logos, isotipos y todas sus identificaciones propietarias en el material, así que requerimos su permiso. Y bueno, esto es medio legal, pero entendemos que esto se limita y circuncribe a lo que estamos ofreciéndole, participar de este concurso y el libro. Esto no voy a hacer la impertinencia de leerlo, pero me imagino que lo van a revisar cuidadosamente, básicamente dice cerremos la boca en aquello que queremos cerrarlo y la abriremos en aquello que hay que abrirlo. Hay unas garantías en el sentido de que podríamos tener alguna dificultad, no me imagino ninguna, pero eventualmente uno podría decir y dependiendo del grado de avance del proyecto se devuelve más o menos plata que en el fondo es cubrir los costos que se hayan incurrido hasta esa fecha y punto, no es más que eso el juego. Ahí están mis datos de contacto, les quiero agradecer por el tiempo dedicado esta mañana, les quiero reiterar la petición de aplausos, por eso es una brillante exposición y además completamente fuera de libreto y esperamos que se hagan parte de este proceso. Gracias. 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 Gracias.